Bueno, al negarnos a darle medicación y hacer ningún tipo de test con el tema del TDAH, con Joaquín empezamos a hacer un trabajo haciendo lo que nosotros llamamos la experiencia de paz, que es como una especie de meditación, por decirlo de algún modo, en el cual él va tomando contacto con su propio ser y ha ido prestando más atención, organizándose mejor en las tareas del colegio, está más atento a sus responsabilidades y bueno, en definitiva en la clase ya no molesta tanto a los compañeros y bueno, sigue bastante su trabajo. Nosotros diariamente lo hacemos, incluso ha llegado el momento en que él mismo, antes de acostarse, ya me pide hacer la experiencia de paz, la cual la hacemos juntos y bueno, se nota muchísimo el proceso suyo en ese aspecto.